Cientos de pobladores de la Cordillera Negra nuevamente se movilizaron exigiendo al Gobierno Regional de Ancash la destitución del Director Regional de Energía y Minas por no haber cumplido con la fiscalización y sanción a la empresa Aurillac Sac que ven explorando en el sector de Condoruaín. El presidente del Comité de Defensa, Johnny Santos, dijo que de manera sistemática han venido siendo mecidos por autoridades regionales quienes no han hecho nada para anular las autorizaciones a la empresa minera. Nosotros venimos gestionando desde el año pasado, en noviembre del año pasado solicitamos el documento de exploración, la declaración de impacto ambiental en las instalaciones del Gobierno Regional, en la Dirección Regional de Energía y Minas, en donde nos indicó que no existía ese documento en el caso de sí, pero si no existía entonces no ha sido aprobada esta declaración de impacto ambiental en ese lugar. Por varias horas se reunieron con funcionarios del Gobierno Regional de Ancash donde justificaron la destitución del titular de la Dirección Regional de Energía y Minas. Nosotros, cuando hemos denunciado a la Fiscalía, recién se nos ha hecho una declaración de impacto ambiental en la declaración de impacto ambiental, después de ello hemos presentado el documento en este caso, la cancelación de la resolución del proyecto César Jesús Aurillac Sac, pero sin embargo pues hasta la fecha no hemos tenido respuesta. Es por eso que la población ya cansada de tanta mesida ha salido a exigir que se nos evitan los documentos correspondientes, porque nosotros debemos sustentar en el marco legal de que no tienen los documentos suficientes para poder obtener esta resolución.